En esta ocasión estamos iniciando Hoy con la bandita de reunión Hoy con la participación En el sonido súper cháver En la música en vivo Así como lo comentamos hace un momento Estamos haciendo un recuerdo De los temas que trabajamos todo el 2018 A continuación Vamos a presentar un tema que escuchamos En esta cabina A cargo del señor Carlos Ortiz DJ Sport ¡Escuchan! De los temas más tocados Esta es la fruta buena Con rítmico son Así damos inicio hoy Un rítmico son Un rítmico son Si damos enicio hoy Cumbia buena La luz de la yuca ¡Escuchan! En la cumbia buena Bailen las muchachos En la cumbia buena Bailen las muchachos Siempre están las velas Y los desmarazos Siempre están las velas Y los desmarazos Bailen las cumbias Es la cumbia buena Más están las tuchas Y ustedes que Sonido sobre el charme La cumbia buena Bailen las muchachos Es la cumbia buena Bailen las muchachos Es la cumbia buena Esto para mi candelito del Kevin Aparece el divino Aparece el gochón Todos los chavices que Aparece el divino Ya debe de pasar Moriste a dormir Así damos el inicio Hoy Mami candelito Pachito Sobre Mami candelito del Kevin siempre apoyando los bailes sin violencia con ritmico sabor, cumbia buena este es el chingo mayor esta parece que vi, como la goza iniciando el año 2019, hoy, Santa Cruz de la Yuga, con la bandita del avión con la bandita del avión cumbia buena cumbia buena, perdiamo esta azúcar buena, bailela muchachos esta azúcar buena, bailela muchachos siempre dan la vela, yo disparando siempre dan la vela, yo disparando los éxitos del señor Carlos Ortiz sufrido sobre el charles bailando la cumbia es la cumbia buena cumbia buena bailando la cumbia es la cumbia buena es primer bailando la cumbia es la cumbia buena sonido es primer bailando la cumbia no sí es no